Salamanca se dio una situación con la alcaldesa de Morena, ella fue electa por Morena aún cuando había pertenecido antes a Acción Nacional. La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz hizo una declaración ante la ola de violencia que se ha estado viviendo en el municipio de Salamanca. Le recuerdo que hace dos noches se suscitó una balacera en donde fallecieron ya ahora tres personas mientras estaban jugando en unos campos de fútbol ahí en el municipio de Salamanca. Entre los fallecidos está dos taxistas y un funcionario municipal que pertenecía a la Comisión de Deporte del municipio de Salamanca. Y bueno, pues hubo este señalamiento a partir de esta circunstancia. Tanto los sindicalizados de las organizaciones de taxi solicitaron una reunión con la alcaldesa y bueno, se le cuestionó a Beatriz Hernández por qué o cuáles eran las medidas que se estaban tomando para combatir la inseguridad que ha privado Salamanca desde hace ya un par de tiempo, desde hace algunos años. Y bueno, la alcaldesa, más allá de asumir la responsabilidad que tiene por encargo a partir del 10 de octubre, mencionó o hizo una recomendación a los armantinos para que salgan, para que eviten salir de noche durante esta temporada, reconociendo que hay una situación de inseguridad que no es del todo buena, pero deja la responsabilidad de la prevención para los ciudadanos en lugar de asumir de manera cabal la responsabilidad. Entonces, bueno, pues está esta declaración de la alcaldesa y vamos a platicar por ello con mi compañera Edith Domínguez, quien tengo en la línea telefónica y que fue la encargada de revisar esta información que dio la alcaldesa Beatriz Hernández. ¿Cómo estás Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, Carmen, así como tú lo comentas, el día de hoy la alcaldesa hizo ese llamado a la prevención a la ciudadanía, pero pues en ese llamado estaría afectando a todo el gremio de los restauranteros, hoteleros, los vinateros, restaurantes, bares, pues toda esa vida que tienen en la noche, no nada más en el municipio de Salamanca, sino también en todo el país. En ese llamado ella comentaba pues que o invitaba a la ciudadanía primero a evitar e ingerir bebidas embriagantes, a no andar solo por la tarde o muy noche solos en las calles. Y en eso pues me invitó a no salir y a tener las mejores acciones en prevenciones y así pues evitarían ser atacados como pues últimamente han sido atacados muchos salmantinos. Sin embargo, Carmen, hay que destacar que las ejecuciones no solamente se dan en la noche como sucedió en a los equipos de fútbol de taxi express, que eso fue lo que contestó cuando le cuestionan los compañeros de medios que si se iba a reforzar el asunto de seguridad en los campos. Eso es lo que contesta. Sin embargo, pues ustedes recordarán que hay ejecuciones a plena luz del día, en la madrugada, en la tarde, en la noche, en negocios, en restaurantes. Bueno, no solamente se da por las noches. Y bueno, comentarte que acabo de colgar por teléfono con Antonio Peña, él es representante de la Canidad en el municipio de Salamanca. Y bueno, él lamenta las declaraciones de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz porque primero cuestiona cuál es la estrategia de seguridad que tienen. Porque en un principio, desde antes, la alcaldesa hablaba que ella ya tenía el plan de seguridad. Sin embargo, a los 42 días al día de hoy que va de su administración, pues siguen viendo el mando único estatal. La seguridad sigue estando a cargo del Estado a través de las fuerzas de seguridad pública del Estado de Guanajuato. Y en tanto, pues ellos estarían creando todavía la Corporación de Seguridad. Pero hasta este momento lo único que tiene la Corporación de Seguridad Pública es al director. No hay tropa a quien mandar. Y estaban comentando, inclusive la misma alcaldesa nos comentaba en la entrevista que hasta la siguiente semana estaría lanzando la convocatoria para empezar a reclutar y capacitar en el Instituto de Formación Policial a los integrantes de la academia. Sin embargo, bueno, pues Antonio Peña, él comenta que, pues cuál es ese plan de seguridad. Lamentó las declaraciones porque estaría afectando directamente a todo este gremio en la noche. Si de por sí ellos comentan que ya la gente no sale por las noches o trata de evitar salir, se reúnen en algunas casas y demás. Por el asunto de inseguridad y pues esto les estaría afectando más. Inclusive ellos hablan que se han venido, porque también hablamos con Jorge Jiménez Gómez. Él es de la Asociación de Vinos y Licores de Salamanca, que tiene más de 60 agremiados. Él comenta que si de por sí ya se ha venido mermando y que la gente salga a la calle, pues con esto estaría afectando también a todo este gremio. Sin embargo, Jorge Jiménez, pues le da el voto de confianza a la alcaldesa. Él, pues espera que pronto se vean resultados en materia de seguridad. Y comentarte que también Luis Ángel Camacho Vélez, el expresidente de los hoteleros en el municipio de Salamanca, pues también comenta que también estaría afectando este llamado que hace la alcaldesa a este sector. Sin embargo, pues también le da el voto de confianza. Ellos, estos dos últimos, creen que bueno, que las declaraciones de la alcaldesa es porque ya no se puede tapar el sol con un dedo, porque al final pues la inseguridad es la que priva en el municipio de Salamanca, Carmen. Pues ciertamente, Dito, la inseguridad en Salamanca ya es un factor que hemos estado viendo, lo leemos en tus notas, lo vemos en la realidad, lo vemos en el número de ejecuciones. Sin embargo, pues es importante mencionar que a lo mejor la manera en la que la alcaldesa hizo esta declaración no fue la adecuada. Ciertamente hay que pedirle a la población que tome algunas medidas de autoprotección. Como ciudadanos debemos entender que también hay que cuidarnos, pero la manera en la que ella invita a los ciudadanos a no salir de noche tiene repercusiones, como tú lo planteas, en otras áreas, tanto en el área económica, en el área hotelera. Y bueno, esto pues podría generar incluso desconfianza de parte de la población a hacer las actividades que están acostumbradas a hacer de noche. De las mismas empresas, si es que en algún momento también hay empresas que tienen la intención de llegar al municipio o al estado de Guanajuato, pues también estaría armando como que el asunto de inseguridad. Antonio Peña, representante de la calidad, pues él nos comentaba que es muy lamentable estas declaraciones, porque parece ser que nos están midiendo las afectaciones que podrían tener, por si han venido reduciendo algún número de empleados, porque bajó en los restaurantes, bares y demás alrededor de un 50% la fluencia de los clientes por el asunto de inseguridad, pues con esto estaría afectando todavía muchísimo más, Carmen. Así es, Didi. Bueno, y recordar también las condiciones particulares de Salamanca, es un municipio que estuvo a cargo del mando único durante el último periodo de la administración pasada. La alcaldesa no está muy conforme con esta estrategia de seguridad, que obviamente va a ser cambiada ya por disposición estatal. Pero bueno, hay una debilidad dentro de esta estructura policial que se viene manejando en Salamanca. Y si te parece, Didi, vamos a escuchar de manera puntual lo que dijo la alcaldesa en esta declaración. Claro que sí, Carmen. El trabajo que tenemos que hacer todos en la prevención, no nada más en los campos, sino en muchas áreas de nuestro municipio donde falta luz, donde hay lugares que no son muy seguros, yo creo que debemos de tener la prevención, evitar ingerir bebidas embriagantes, andar solo en la ciudad tarde. Entonces yo creo que la prevención aquí tiene mucho que ver. Yo invito mucho a las familias a que busquemos generar una mejor armonía y tener muchísimo, pues ahora sí que cuidado en no salir tarde y tener mejores acciones de prevención para evitar que se han atacado. Pues ahí está la declaración, Didi, ¿no? La manera en la que invita a estas conductas de retraerse en las noches tal vez no sea la adecuada. Ciertamente a los ciudadanos pues hay que pedirles prevención y precaución. Así es, Carmen. Y comentarte, bueno, pues el día de ayer no fue un día fácil para el municipio de Salamanca en la comunidad de Loma de Flores, esta comunidad que está entre los límites del municipio de Salamanca y el municipio de Irapuerto, pues hubo un enfrentamiento presuntamente a hombres armados con armas de grueso calibre, inclusive por ahí, de acuerdo a las versiones extraoficiales que pudimos obtener es que apuntaban con láser a las casas cuando pasaban estos hombres armados por la comunidad de Loma Nueva, Loma de Flores. Y después de esto se habrían encontrado dos grupos con otro grupo contrario que empezaron ahí a enfrentarse a balazos alrededor o a la altura de la escuela de la comunidad y ante el reporte que se da en 911 por parte de los mismos ciudadanos llegarían elementos de las fuerzas del Estado y al momento se supone, bueno, de acuerdo a las versiones extraoficiales porque todavía no hay nada oficial últimamente que se ha estado cerrando mucho esta información, es que habrían llegado los elementos del Estado y se habrían enfrentado también con un grupo, no sabemos si con los dos o con uno solamente, pero hubo un enfrentamiento, hubo intercambio de disparos de las policías estatales con los civiles armados que al final de toda esta situación es que fallecen dos mujeres en la vía pública, presuntamente son madre e hija que al parecer caminaban por el lugar y también presuntamente muere uno de los agresores, de los hombres agresores contra los policías estatales, Carmen. Sin embargo, bueno, después de que se da este hecho también hubo un alrededor de la madrugada hubo una persona que falleció, un hombre fue ejecutado a unos metros al acceso lo que es a la central de autobuses, la persona no está identificada, los hombres armados también habrían ingresado, cuando se lo topan a esta persona pues dispararon contra el hombre. Y comentarte que mientras se daba también este enfrentamiento o este ataque en la comunidad de Loma de Flores alrededor de las 8.30, 8.40, bueno, pues también el primer reporte es que llegó a la altura de la faja de oro, que es el boulevard, uno de los dos principales boulevares que tiene este municipio de Salamanca habían reportado primero hombres armados al interior de un restaurante después ya se ha trascendido, fue sobre el boulevard, boulevard faja de oro donde llegarían policías ministeriales, parece ser que estaban realizando un trabajo de investigación y es que se tocan con estos hombres armados y habría habido un intercambio de disparos sobre el boulevard y las calles cercanas a faja de oro que no terminó, no hay lesionado, no hay detenidos tampoco de este hecho, Carmen. Pues Edith, agradecemos mucho esta información, lamentable que en Salamanca se continúen presentando este tipo de hechos violentos, vamos a estar a la expectativa de la información oficial sobre este enfrentamiento ocurrido ayer por la noche, ojalá que ya puedan ir dando una versión para confirmar si hubo participación de elementos de las fuerzas de seguridad y bueno, pues previsar y estar atentos a la información y también a las medidas que tome el ayuntamiento salmantino para combatir la inseguridad en el municipio. Así es, Carmen, gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Edith, buenas tardes.